El Programa Nacional de Reconstrucción en materia de patrimonio cultural avanza. 3.061 inmuebles del patrimonio edificado histórico y artístico fueron afectados por los sismos de 2017. Al día de hoy, el avanza en las restauraciones de 1.543 bienes inmuebles, logrando restaurar el 50.4% de las edificaciones dañadas. En el mismo esfuerzo se han restaurado 192 conjuntos de bienes muebles en 11 estados de la República. En la restauración del patrimonio, el Gobierno de México ha invertido más de 4.208 millones de pesos en recuperar recintos emblemáticos para la cultura, las tradiciones y la identidad de las comunidades. En Tlaxcala, por ejemplo, se restauró la parroquia de San Francisco Tepeyanco y la Basílica de la Santísima Virgen de Ocotlán, una de las joyas barrocas del siglo XVI más importantes del país. En Puebla se han entregado templos como los de Tochimosolco y Tecamachalco, construcciones religiosas de gran arraigo entre sus comunidades. En Morelos se rehabilitaron varias capillas en Cuernavaca, Miacatlán y Tlayacapan. Sobresalen también los trabajos en el Templo del Exconvento de Jantepelco, bello inmueble del siglo XVI que funciona como parroquia en la cabecera municipal. Especial. Gracias por ver el video.